Hola, bienvenidas. Qué gusto que estén con nosotras. Vamos a comenzar con nuestra colección de talleres y quiero presentarles al protagonista de nuestro primer trabajo. Es este hermoso tag. Lo vamos a dividir en tres. Primero vamos a pintar toda nuestra muñequita con sus accesorios. Luego vamos a aprender a hacer estas flores totalmente artesanales sin la necesidad de una ponchadora o de un troquel. Porque sabemos que hay personas nuevas que se nos están uniendo que no tienen estas cosas a la mano. Y en nuestro tercer taller vamos a hacer el montaje de nuestro tag. Ahora sí, a nuestra mesa de trabajo. Para todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez, quiero mostrarles lo que son los sellos. Estos son este tipo de sellos. Particularmente se les llama Primadol. Yo siempre les digo las dos. Y vienen en diferentes presentaciones. Entonces, ellas son sumamente grandes. Siempre les digo a mis alumnas, si ustedes no tienen el acrílico para montarlas, con un acrílico nuevo, ojalá eso sí, de la máquina Bichó. Ellas ceden perfectamente para ponerse. Son tan hermosamente grandes que el acrílico no va a ser un impedimento. Se pueden usar solitas. El primer paso que vamos a hacer es poner tinta sobre el sello. Las que me han acompañado durante todo este tiempo en la tienda y en los talleres, se les va a resultar sumamente refrescante volver a poder trabajar con ellas. Cuando ya la tenemos así, volvemos nuestro sello y esta va a ser la impresión que vamos a tener en nuestro papel. Y levantamos. Y listo. Muy importante. Yo siempre les digo a todas, la vida de un sello está en limpiarlo. Entonces, con una toallita húmeda para bebé, vamos a tomar nuestro sello y lo vamos a limpiar bien. El sello se va a ir manchando, dependiendo de la tinta que vayamos a usar. Pero no pasa nada. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a quitar esta y vamos a traer a la protagonista de nuestro hermoso taca. Ahora bien, tener un sello o no tenerlo no va a ser un impedimento para trabajar este hermoso taller que estamos haciendo. Porque si ustedes no tienen un sello, van a ir a su buscador y van a poner, yo simplemente pongo sellos para pintar primador y vean la belleza que me da en una copia. No vamos a poder hacer nuestros vestidos como quisiéramos de esta forma, pero vean lo bello que queda pintado nuestro sello con Pilots. Pilots muy económicos. Nosotros hemos enseñado en los talleres que hemos tenido a pintar con este tipo de Pilots y que en estos momentos es ideal, porque todo niño lo tiene o todo adolescente. Vean la belleza como nos queda. Mi consejo siempre es, y si ustedes no saben dónde conseguirlos, estos se consiguen en las tiendas artísticas, que para lo que es pieles y cabellos, elijan dos tonos de la marca de Copi. Los pueden escribir y les decimos dónde conseguirlos. Un café claro y un café más oscuro. Y para la piel yo siempre uso, casi siempre, el E00 para pintar la piel. Y con un solo Pilots de estos, yo puedo pintar pieles y puedo hacer sombras. Vamos a poner esto también por aquí. En próximos talleres les vamos a enseñar a pintar las Dolls con este tipo de Pilots, con los Charping, que son muy económicos y que todas tenemos. También si no podemos conseguir los Copi, ahora que la consigna es que no salgamos de nuestro hogar, pueden usar lápices de color, acuarelas. Pero si usamos acuarelas, tenemos que usar un papel que sea para acuarela. No podría ser la opalina, que es la que a mí más me gusta. Y en la opalina si pueden conseguir, de 250 mejor, pero que sea para arriba, de 150 gramos. La opalina blanca preferiblemente o beige, si la van a sacar impresa o la van a poner en su sello. Así nos evitaríamos pintar también la piel. Vamos a trabajar en nuestra protagonista. Se las traigo por aquí, para que ustedes vean la belleza de nuestra Doll. La tenemos aquí. Ahora, nosotros vamos a tomar, yo tengo adelantadita parte de mi cara y mi cuello. No he pintado ni el cabello, ni los brazos, ni las piernas, porque quiero que vean el efecto que esto hace. Cuando yo pongo, sobrepongo la ropita. Porque entonces yo puedo imaginarme que estas mangas son blancas y que ella tiene media panty. Aquí hice exactamente lo mismo que hicimos al principio. Tomé mi sello, le puse tinta y lo pasé a un papel decorado y va a quedar de esta forma. Cuando ya lo tengo así, voy a ir recortando nuestra mudadita. Es como jugar a muñequitas de vestir, la que lo hicimos en nuestros tiempos. Recorto con mucha paciencia, que me queden todos los bordes negros. Importante. Tengo mi tinta Distrex. Si no tuviera tinta Distrex, ustedes solamente lo que tienen que hacer es conseguir las tizas pastel que tienen sus hijos. Y vamos a acentuar todos los bordes. Aquí. Siempre les he dicho que estos acabados son preciosos. A mí me gustan mucho hacerlos. Ustedes pueden evitarlos si no lo quieren hacer. Pero le da un acabado muy bonito a nuestro trabajo. Ahora sí. Tenemos nuestra princesa aquí. Entonces, mírenla así. Le voy a sobreponer la ropita porque es importante que sepan que nada de su ropa se le va a colocar hasta que ya esté recortada. Pero vean qué hermosa. Y con solo vamos a pintarle el cabello para que nos dé un acabado más hermoso. Aquí este sello trae una diadema. Pero nosotros no lo vamos a respetar. Porque le vamos a colocar un sombrero que se puede conseguir también cuando ustedes tienen los sellos de detalles. Y si no, igual. Entran a su buscador y ahí consiguen imágenes preciosas. Trabajemos con lo que tenemos a mano. Estos son tiempos de estar en la casa. De aprovechar todo ese material que tal vez ya hemos desechado. O tal vez hace tiempo que no usamos. Yo tengo alumnas que me cuentan que hace más de cinco meses, cuatro meses, no han hecho ningún trabajo de estos. Así que nos vamos a poner a trabajar y a disfrutar. Quédate en casa. Eso es lo principal ahora. Ahí está. ¿Ven lo fácil que es con un copy? Si no simplemente con un lápiz de color en forma totalmente circular. Vamos a empezar a pintar. Lo que pasa es que aquí la recomendación cambiaría. No va a ser sobre una base durita, sino que tiene que ser sobre una base suave para que no nos quede muy marcada toda esta parte. Pero imagínensela así. Y ella con sus manguitas blancas y sus medias panty. La belleza que también se vería. En estos momentos nosotros pues estamos pintando. Yo voy a seguir pintando de esta forma sus bracitos. Aquí su piel de la cara ya está seca. Entonces con el mismo marcador yo voy a venir solo de un lado y voy a hacer como una especie de sombra. Que esto se puede hacer con otro tipo de marcador un poco más oscuro. Pero cuando no queremos invertir mucho y ahora que debemos de cuidar todo lo que tenemos. Esto es ideal. Si usara lápices de color de igual forma yo puedo usar un cafecito claro para esta parte. Y luego un café más oscuro para todas esas sombras que quiero dar. Ellas se caracterizan por eso. Por tener muchas sombras. Son como muy dramáticas. Y se ven súper hermosas. Lo importante siempre para producir una sombra es que dejemos secar nuestro marcador. Y luego venimos y elegimos qué partes queremos acentuar en nuestra doble. Aquí uso mi imaginación y yo digo bueno la falda cae encima entonces va a tener una sombra de este lado. Realmente ellas son a gusto mucho de cada una. Eso es lo más importante. Termino de pintar mi doll. Y la voy a recortar absolutamente toda. Vamos a apartar esto por aquí. Y ahora sí es tiempo de mudarla. Pero antes de mudarla de igual manera como sombré las ropitas voy a tomarla a ella y con mucho cariño, mucho cuidado voy a sombrearla. Esto porque nos va a dar un acabado final más bonito porque si no pudimos recortar mucho la parte blanca pues con estas como les digo pueden ser tizas pastel o las que tengan distrex. Entonces con esto todas esas partes se van a disimular y nos va a quedar un acabado más hermoso. Ahora sí, usamos nuestra goma. Ellas están llenas de detalles y eso es lo más bonito. Tenemos por aquí también nuestra cinta con volumen o cinta de doble capa y vamos a colocarla aquí. ¿Esto para qué? Pues sí, como lo dice la palabra, lo que nos va a producir es un volumen en nuestra ropita. De igual forma vamos a tomar la parte de arriba solamente. Vamos a colocar nuestra doble capa con volumen. Y vamos a pegarla encima. Aquí está. ¿Ven? Ven, queda un poquito más diferente. Ahora, si ustedes se fijan, yo a esta le hice estos cortes que debía haberse los hecho antes de haberla pegado. Eso, muy simple, despegamos. Y vean lo que hago. En cada una de las entradas de su falda yo voy a hacer un corte. Pero no la puedo dejar así. Tengo que tomarla de nuevo y añejar cada uno de esos cortes que yo hice. Para que me quede con un acabado bien bonito. De igual forma yo puedo venir perfectamente aquí con un pailón negro fino y hacer este borde. Pero como lo estoy añejando no vi la necesidad de hacerlo. Ahora vamos a tomar nuestro doblador y vamos a colocar sea hacia arriba para dar un efecto diferente simplemente o hacia abajo como el de la que tenemos en la muestra. Esto es para darle movimiento a nuestra falda. Ahora sí, colocamos la goma. Ya tenemos nuestra doble capa con volumen. Y aquí tenemos nuestra doble capa con volumen. Colocamos nuestro sombrero. Simplemente ya tapamos todos nuestros productos. Y tenemos la primera parte de nuestro tag diseñado para ustedes. Nos falta solamente el sombrero que ya se lo vamos a colocar. Lo tengo por aquí. Todos estos sellos vienen a donde vamos a cortar. Entonces es muy fácil simplemente colocar el sombrero para el lado que ustedes quieran. Si se fijan aquí, yo saqué una pieza con el mismo sello en blanco y se lo adapté. Aquí se lo dejé totalmente igualado. Este perrito de igual forma. Ella es esta linda perrita o perrito como ustedes quieran decirlo. También lo pueden encontrar en las imágenes. Nosotros los tenemos como sellos. Y lo pinté de igual manera. Su gorrito lo saqué en papel decorado. Para que ustedes tengan presente esto. Aquí está nuestro trabajo. Espero que lo compartan. Que lo disfruten. A todas aquellas amigas, clientas de Papercraft, talleristas que nos han acompañado durante estos seis años. Yo sé que esto va a ser un refrescamiento y las va a llenar de mucha alegría. ¿Vieron qué fácil? Pintamos, recortamos y terminamos nuestra dole. Que será el acompañamiento perfecto en nuestro tag. Al lado de las flores que vamos a confeccionar la próxima semana. Quédate en casa, haciendo lo que te gusta. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!